Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa para presentarles una obra que desde mi punto de vista va a sentar en este municipio un antes y un después y me voy a explicar. En su momento, hace en torno a tres años creo, estaba quien nos acompaña hoy, estaba a mi derecha Isidro Felipe, presentando un libro de las tradiciones del norte de Tenerife y en aquel mismo acto le lancé un guante en el que le pedía que se pusiese a trabajar en un documento, en un libro, que plantease el antes, el durante y por qué no el después de nuestra fiesta. ¿Qué serían los ralejos sin sus tradiciones, sin sus costumbres, sin sus fiestas? En estos dos últimos años hemos notado con mucho dolor la pérdida de ese encuentro entre amigos, entre vecinos, entre familiares. Hemos perdido ese contacto directo, hemos dejado de celebrar nuestras fiestas y eso también va a notarse dentro de este documento, de este libro, dentro de esa obra que ha celebrado, que ha estructurado y que ha armado Isidro Felipe, a quien le agradezco muchísimo, la profesionalidad, el trabajo, pero sobre todo el cariño que le ha dedicado a un libro como este. Está con nosotros también el concejal de fiestas, lógicamente un hombre que ha tenido que paliar las dificultades que hemos vivido en los dos últimos años. Pero hablar de las fiestas de los ralejos es hablar de historia, es hablar de muchos años de tradición, muchos años de costumbre, es hablar, como decía anteriormente, del encuentro de las personas. Y eso se refleja en este libro. Veremos en él imágenes en blanco y negro cómo eran nuestras fiestas. Veremos en él imágenes en color donde destacamos cómo son nuestras fiestas. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido el desarrollo? ¿Cuál ha sido la importancia desde la más pequeña hasta la mayor? Hoy han conformado este bonito entorno con alguna vestimenta de mayo, con alguna escenificación de lo que son nuestras fiestas que no pretende, sino que esta imagen que nosotros acompañamos sea una imagen que nos invite a pensar de que este es un punto y seguido. Este libro lo podrán encontrar en las librerías de nuestro municipio y ahora será el concejal quien les explique con mayor profundidad dónde, cuánto y cuándo. Pero yo quería no dejar pasar la oportunidad, no solo para agradecerle a Isidro Felipe el trabajo que ha hecho y que veremos reflejado en ese magnífico documento, sino para agradecerle a todos los vecinos del municipio de los Ralejos el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el sacrificio que han hecho durante tanto tiempo para que hoy hablemos de los Ralejos con sentimiento, con emoción, para que hoy hablemos de los Ralejos como un municipio con su propia forma de ser, con su endosincrasia, con sus características específicas. Hoy los Ralejos es un municipio distinto gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo y a ese cariño que tantos cientos de personas han dedicado a la celebración de sus fiestas, a la conservación de sus tradiciones. Yo decía hace muchos años que mientras en otros municipios, con todo el rigor del mundo, hacían un recorte económico en la conservación de las fiestas, en la celebración de las mismas, nosotros teníamos que hacer una apuesta distinta. Nosotros teníamos que seguir apoyando, celebrando ese encuentro. Y hoy este libro viene a reflejar que en aquel momento, teníamos razón, que en aquel momento haber desviado la atención para apostar por nuestras fiestas hubiese sido un error, porque quizás cuando ustedes abran estas páginas, encontrarán, permítanme la comparativa, encontrarán el dolor que hemos vivido en estos dos últimos años por no habernos podido encontrar, por no habernos vistos en la calle, por no estar en un rincón de cualquier parte de nuestro municipio, celebrando las fiestas en honor a, si al mismo tiempo, estoy convencido de que estos dos años, que también veremos reflejados en el mismo, también dibujará esa no posibilidad del encuentro familiar de la amistad. Y no me extiendo mucho más, quiero darle la palabra a quienes han sido partícipes fundamentales de la ejecución de este magnífico documento, que invito a todos a leer, a observar y, cómo no, a disfrutar. Le doy la palabra al concejal de fiestas para que él también profundice, como dije anteriormente, en el mismo. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Y a todos, efectivamente, hoy presentamos los realejos y sus fiestas tradicionales. Otro episodio más en la promoción y en el posicionamiento de los realejos como ese municipio más festivo de toda la nación. Con unos antecedentes, como han sido esa guía de fiestas que ha estado en contacto y renovación, esas diferentes páginas web que en los últimos años también hemos posicionado, acompañadas de esas web apps educativas, esa última campaña también documental, audiovisual, la fiesta de mi vida que ha ocupado todos estos últimos meses, aprovechando el parón de la pandemia, pues para posicionar en Internet ese emblema realejero como es el tesoro inmaterial de nuestras fiestas y celebraciones. Pero, sin duda, la que hoy nos ocupa es una de las muestras de mayor cariño, de mayor color, quizás la herramienta para poder posicionarnos. Cuatrocientas ocho páginas a todo color que reflejan eso de ser el municipio más festivo, que arranca esa noche de reyes, cinco de enero, y que termina con el portal viviente de Tigayga. 12 meses cargados de celebraciones, pasando, por supuesto, por esas fiestas municipales, Navidad, Carnaval, Semana Santa, Mayo, nuestras fiestas del Carmen, pero también recogiendo esas más de 80 celebraciones de todos y cada uno de nuestros barrios, y haciéndolo desde la cercanía, con el reflejo de esos juegos tradicionales, la puesta de esos ventorrillos, puestos de feria, nuestras sortijas, nuestros bailes, orquestas, nuestras bandas de música y agrupaciones, ¿por qué no? Esos campeonatos de envite, de dominó, nuestras muestras y ferias de ganado, esas entregas de banderas tan populares, acompañadas de las papadas y del componente pirotécnico, con seña realejera, pasando, como no podía ser de otra manera, por esas fiestas marcadas por la mascarilla y la crisis sanitaria. Fiestas que en los realejos, pues no hubieran sido posibles sin el trabajo encomiable de todas y cada una de esas comisiones de fiestas, los verdaderos artífices que generación tras generación, en cada calle, en cada esquina, en cada plaza, han mantenido nuestra seña de identidad. Todo ese elenco de tradiciones, mayores, niños, que mantienen vivo ese legado y que lo llevan con orgullo, un orgullo que nos ha mantenido conservar y poner en valor todo este rico patrimonio inmaterial. Y todo esto captado detrás del objetivo de un hombre que lleva nada más y nada menos que 31 años con esa vocación de servicio público, que desembocan ahora en una publicación única en Canarias. Y Isidro Felipe Acosta, que nos acompaña en esta mesa y quien es desde el año 1990 gestor de Relaciones Informativas de este ayuntamiento, culmina su etapa profesional con esta joya, con este tesoro que hoy entrega a todos los realejeros como seña, como decía, de identidad, tal y como entendemos la fiesta en el municipio. Un recorrido, como decía, temporal, desde enero hasta diciembre, lo que demuestra esa premisa que los realejeros llevamos por bandera, esa cartelera de ocio continuo que se refresca todo el año. La obra, ya están abiertas las listas de reserva en las diferentes librerías del municipio, tendrá un precio de 20 euros con carácter solidario, destinado al Banco de Alimentos, y la distribución estará marcada por todos esos comercios locales. Ébano, en la Cruz Santa, Imeche, en Ralejo Alto, Tigalga también, en Ralejo Alto, en la Avenida Los Remedios, Arlequín, en San Agustín, Reyes, en Icó del Alto, y Yasmín también, junto a la Casa de las Artes. Como ven, presentado justo en esta campaña de Navidad, marcada por la COVID, pero lo que no va a evitar que se convierta en ese regalo perfecto para estas fechas que afrontamos, y que además aprovechamos la tesitura para contribuir también con esos comercios con corazón, a través de nuestras librerías. Sin más, agradezco el enorme trabajo que ha realizado Isidro durante todos estos últimos años, con la dificultad que ha marcado la pandemia, y también agradezco a todas esas personas que han contribuido con él, desde fotógrafos, colectivos, esos testimonios que también recoge este libro. En definitiva, gracias a todos los que lo han hecho posible, a quienes otra vez han logrado posicionar a los reales con las fiestas como seña de identidad. Es precisamente un 20 de diciembre de 2018, hace justamente 30 años, cuando recibí en la presentación de mi libro sobre las fiestas tradicionales al norte de Tenerife, el encargo de hacer un trabajo de similares circunstancias al presentado. Como comprenderán, como realejero, no dudé, y como mante de las tradiciones, por supuesto, no dudé ni un minuto en ponerme a trabajar para sacar adelante este difícil reto. Comenzó así una planificación para que, tal día como por estas fechas, tres años después, estuviera en la calle esta edición. Con la llegada del COVID en marzo de 2019, toda esta planificación saltó por los aires y tuvimos que empezar una nueva, o tuve que empezar una nueva planificación que, gracias a la aportación del Archivo de Fotografía Histórica, un archivo que es uno de los más importantes que tenemos en Canarias y que nació hace una veintena de años con aportaciones de un centenar o de más de un centenar de realejeros, y hoy tenemos más de 15.000 fotografías en blanco y negro desde finales del siglo XIX hasta los años 60. Gracias a esta aportación, como habían dicho, este libro se ha enriquecido y hoy en día, digamos, que ha ganado, ha ganado en peso para que estuviera esta oferta. Hay unas palabras del periodista Salvador García, pronunciadas en el pregón de las fiestas de mayo de 1993, que siempre se me han quedado en la memoria. Salvador García decía, la fiesta no se agota mientras haya alguien dispuesto a hacer un escenario, contratar una orquesta y montar una verbena. De eso los realejeros sabemos mucho, y yo creo que no hay en ninguna parte del municipio, ni una sola familia, que no haya sido alguna vez en su vida, o muchas más veces, participe de esas comisiones de fiestas, que cada año se encargan con su trabajo, con su amor, con su forma de hacer pueblo, porque eso es principalmente lo que hacen estas comisiones, que no hayan participado en eso, en montar un escenario y contratar una orquesta. Este trabajo fotográfico pretende poner en valor este rico acervo histórico y, sobre todo, rendir homenaje a todas esas generaciones de realejeros que a lo largo del tiempo han hecho posible no solo que estas fiestas se salvaguardaran, sino que hayan continuado en el tiempo, incluso aportando y enriqueciéndose con nuevas aportaciones. Esto no es un libro sobre la historia de nuestras fiestas, de eso ya investigadores, digamos, de mayor prestigio, se han encargado. Esto es un trabajo, ante todo, es un trabajo fotográfico sencillo que pretende dar a conocer la labor de esas generaciones de realejeros. Por todo ello, y claro, y dado la incertidumbre que todavía tenemos con el tema del COVID y que no sabemos cuándo van a arrancar de nuevo esas fiestas populares, hemos decidido que este es el momento de sacar esta publicación a la calle. Es que, hay que, de todas formas, esto significaría animar a esas comisiones de vecinos que esperan que la normalidad regrese lo antes posible para que nuestras calles y plazas retomen el bullizo festivo al que estábamos acostumbrados. Yo lo único que deseo es que la lectura y visión de esta publicación de 408 páginas sirva al menos para que esa espera sea mucho más dulce. Bien, como han podido observar, los ralejos y sus fiestas tradicionales son 408 páginas que podríamos definir de mil formas. Pero me voy a quedar con esa expresión de Isidro que me gusta mucho, aquella de hacer pueblo. Por eso quiero decirles a todos y cada uno de los ralejeros que algo han tenido que ver con la conservación, con la celebración de esas fiestas, gracias. Gracias por hacer pueblo. Gracias por hacer de este pueblo un pueblo especial. Gracias por hacer de este pueblo un pueblo único en donde a veces hablar de fiestas parece que es hablar de despilfarro, de gasto. Y a mí me gusta hablar de inversión, de tradición, de costumbre, de familia, de encuentro, de unidad, de amistad. Por eso gracias por hacer pueblo. Y gracias a ti, Isidro, por el trabajo, por el empeño, por la dedicación, por el amor que le ha puesto a este libro. Decía él antes que tenía una planificación que saltó por los aires cuando esta mala noticia de la COVID pues nos llegaba a todos y por lo tanto ha tenido que adaptarse también a los nuevos tiempos para poder hacer de este libro de manos de un profesional una reseña en forma de fotografía y también de texto de todo lo que aquí hemos conseguido hacer. Gran culpa de ello también tiene Isidro por invitar al pueblo a conservar, a guardar, a hacer ese magnífico archivo del que él hablaba anteriormente. Por eso yo lo único que espero y deseo es que este magnífico trabajo hecho por un profesional esté a la altura de lo que todo este pueblo merece en forma de agradecimiento. Muchas gracias y nos ponemos a la entera disposición si tienen alguna pregunta que formular. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias a todos y aprovecho la ocasión para desearles una feliz fiesta, una feliz navidad, pedirles que mantengamos las medidas pertinentes, que nos cuidemos, que sin lugar a dudas lo más importante es la salud y no estamos viviendo buenos momentos. Así que desde aquí un abrazo virtual a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.